Las enfermedades transmitidas por alimentos de origen parasitario son un grupo de enfermedades que las adquirimos cuando consumimos alimentos que tienen las formas infectivas de los parásitos. Esta enfermedad puede ocurrir a nivel individual o también a nivel grupal. Habitan dentro del organismo protegiéndose. Entonces en esta relación los parásitos se ven beneficiados y muchas veces nosotros nos vemos perjudicados. Los alimentos pueden traer ya parásitos. Es el caso de las carnes. Las carnes de vaca, de cerdo, en sus músculos ya pueden traer parásitos. Son el caso de las tenias y también de la triquinela. O sea, todo el proceso de industrialización, de almacenamiento, de distribución. En esos casos tenemos que analizar quiénes serían los que aportan los parásitos. Por un lado podrían ser las personas que están parasitadas, manejan en forma poco higiénica estos alimentos. También pueden ser incorporados por todo lo que sea plagas, roedores, inclusive animales domésticos. Entonces también fuente de contaminación de los alimentos con parásitos. Los parásitos que están en el ambiente provienen de, por ejemplo, animales infectados. También una mala eliminación de las excretas y un saneamiento poco higiénico lleva a que se contamine los recursos hídricos. Esto sería cómo llegan los parásitos a los alimentos. Siempre tenemos que tratar de consumir agua segura. De ser posible, agua potabilizada. Si no disponemos de agua potabilizada, podemos hervirla. Durante un minuto elimina los parásitos. También podemos incorporarle yodo, una solución de yodo al 2%, 8 gotas. Controla los parásitos. Eso es una forma de obtener agua segura. Por ejemplo, estamos utilizando agua de recreación. ¿Qué significa esto? Estamos en piletas, estamos en arroyo, nos estamos bañando. Y sobre todo los niños, tratar de que no ingieran esa agua. Las verduras pueden estar contaminadas porque ellas se desarrollan en la tierra. La tierra puede estar contaminada con parásitos. Son regadas con agua que generalmente no es una agua potabilizada, sino que son aguas de arroyo que también pueden estar contaminadas. Y el caso extremo es cuando son regadas con aguas hervidas. Hay que lavar las verduras, lavarlas muy bien. Y una vez que las tenemos lavadas y bien escurridas, le podemos hacer un tratamiento. Por ejemplo, con vinagre, podemos hacerle también un tratamiento con un agua clorada. Solo que cuando le ponemos gotitas de lavandina extra, después tenemos que lavar de vuelta la verdura. En el caso de las carnes, es cocinarla muy bien. La cuestión del bife vuelta y vuelta, del asado así medio crudo, sería un riesgo para adquirir parásitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!